Los hackers somos personas que conocemos de seguridad informática, conocemos de cómo funcionan las redes y de cómo funciona todo detrás de los dispositivos que utilizamos cada día y lo utilizamos para construir una red mejor cada día. A mí nunca me ha gustado categorizar el Internet como un lugar particularmente inseguro, siempre me ha gustado hacer la analogía entre el Internet y el mundo real y creo que en ambos casos los menores de edad son especialmente vulnerables. Los padres debemos estar muy atentos a cualquier comportamiento anormal que tengan sus niños en las redes sociales, tener muchísima supervisión, realizar o establecer controles parentales y mucho acompañamiento, mucha comunicación con los niños. Desde Entic Confío trabajamos para minimizar los riesgos de estos menores de edad frente a delitos como lo son el grooming. Allí unas personas con perfiles falsos tratan de establecer contacto con niños con menores de edad para poder realizar intercambio de imágenes sexuales, para poder realizar intercambio de información o incluso para cometer hurtos o extorsión. Lo que queremos es que se tenga autocuidado respecto a cómo navegamos en las redes sociales y en el Internet en general con el fin de mejorar la seguridad de cada uno. El CAI virtual es el mecanismo de interacción de un ciudadano con un ciberpolicía. A través de esta herramienta, en un sistema 24-7, el ciberpolicía puede contestar todos los requerimientos a los eventos e incidentes en materia de seguridad ciudadana en el ciberespacio. Uno de los consejos más importantes es que no importa qué antivirus tengamos, el antivirus más importante es el sentido común, es el autocuidado y la responsabilidad sobre lo que hacemos en Internet. ¿Qué es el objetivo de la estrategia? Hay un punto fundamental que es la protección de nuestros niños, niños y adolescentes y para ello se ha dedicado un frente investigativo que es exclusivo para la investigación de los delitos en contra de los niños, niños y adolescentes. Normalmente publicamos toda nuestra vida en las redes sociales o incluso ponemos en dónde estamos o compartimos nuestra ubicación todo el tiempo pensando que eso no puede llevar a nada malo y la verdad es que nuestra privacidad es algo bastante importante y que a mí me gusta defender bastante.